Voz Populi TV Hoy en Voz Populi TV Nuestra orquesta, la tropimarísima Les seguirá el juego a Macías El rey de las jugaditas Uno de nuestros ilustres padres de la patria Nos hablará en serio Pero como siempre, riéndose de nosotros Hoy trabajaremos incansablemente En las sesiones de esta institución Que valoramos y respetamos profundamente Señor legislador, le pido más concentración, por favor Y los yutrovers estarán denunciando la inseguridad Que vive nuestro país Porque aquí, lastimosamente El vivo vive del robo Aquí abundan los ladrones Tan ágiles e inmediatos Que se nos roban las medias Sin quitarnos los zapatos Buenas noches Bienvenidos a Voz Populi TV Una pizca de humor para nuestra dura realidad Bueno, don Gelipito Ay, qué pena, se me sé Llegará esta hora que me demoré un poquito Porque me encontré un trancón No, ahorita a esta hora no hay tráfico No hay chicarreta No, no, no Digo yo, es que me encontré con el Tim Asprilla El que lo entendió, lo entendió Sí, sí, sí No lo expliquemos Ay, miren esto No lo puedo creer Ay No, pues Ay, se me hace Mire, yo soy ignorita Vargas Sí, lo que faltaba a usted ahora imitando a Jorge Fredo Ay, cómo se le ocurre No, 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 no Para imitar a don Jorjito Lindo de mi corazón Tengo que subir el tono Subir a un sueldito Y subir 30 kilos Eso bien Entremos en materia Don Felipe ¿A quién subimos al fin de la semana? Ay, ahorita vamos a subir a los senadores Paloma, Valencia y Santiago Valencia Que se pelearon la presidencia De la Comisión Primera del Senado Y le hicieron una jugadita Ahora que tan de moda, ¿no? Sí, sí A la senadora Paloma Y ¡zas! Le quitaron la presidencia Pero usted sabe que eso en el Senado Y lo importante es la comisión Ay, pero claro Sobre todo la de Odebleich Oye, y esta semana jugaditas, ¿no? Oye, sí ¿Qué tal la del senador Macías? Que para no darle la palabra a la oposición Después del discurso del presidente Abrió la sesión El presidente salió volado Volado, sí Y lo dejó grabado en micrófono Que no sabía que tenía Así que lo hemos aprendido Oye, pues precisamente Aquí está el lanzamiento Del último éxito De la tropi malísima La jugadita ¡Eso! 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 Salvar el pellejo 30 segundos Hay dos millones Y embararla diariamente ¡Eso es mi última jugadita de presidente Querer darle pico en placa Querer darle pico en placa al que rey aquí se siente Esta es mi última jugadita de presidente Si entregó Macías ¿Con cuál payaso nos iremos a divertir? Porque fue el rey de los papayasos Ya que cuando hablaba Hacía reír Jugaditas, jugaditas, jugaditas Fueron goles que nos quiso meter Bueno, puta, mire esa votación Don Felipe, tarjeta roja y tarjeta amarilla Esta semana para quién? Ignorita, mire Démosle tarjeta roja A estos adultos Que están alquilando niños en Bucaramanga Los drogan y los duermen Y salen a pedir limosna 20 mil o 30 mil pesos alquilan un niño ¿Qué cosa? No, que no quiero decir lo que pienso ¿Qué cosa tan infame? Y amarilla para el Centro Democrático Que presenta un proyecto de ley Para sacar de la cárcel a Andrés Felipe Arias El ex ministro Y cuando vieron el escándalo Ahora dicen que no Que no es para eso Que es una doble instancia Que es un derecho fundamental Disfrazándola ahora Quedan advertidos que ya sabemos el juego Eso está disfrazado Pero de qué se extraña usted, don Gelipito Si en el Congreso Lo único que no tiene reversa Es el aumento de sueldo de los congresistas A esos con la plata les cumplen el sueño Miren, les pagan por dormir Les pido que escuchemos atentamente El discurso de nuestro honorable colega Con las propuestas para este nuevo año legislativo Adelante Muchas gracias, señor secretario Es un honor para mí Anunciarles que a partir de hoy Trabajaremos incansablemente En las sesiones de esta institución Que valoramos y respetamos Profundamente Señor legislador Le pido más concentración Por favor Disculpe Con el corazón en la mano Juro Solemnemente Que trabajaré por esta institución Con seriedad Y pulcritud Le pido un poco de respeto Y que se comporte Señor legislador A todos mis compatriotas Les comunico Que tengo en mis manos Un documento redactado Por todos los colegas Aquí presentes En el cual adquirimos Los siguientes compromisos Primero Votaremos nuevamente La ley anticorrupción Para quitarle a los corruptos El beneficio de casa por casa Señores Un poco más de respeto Con el recinto Por favor Qué pena Segundo Nuestro salario Que es de 32 millones Lo bajaremos Lo bajaremos Aquí 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 Hay millones de pesos Tercera Tercera Será sancionado Con multa económica Y expulsión De esta institución A todo congresista Que se ausente En las sesiones En más de dos oportunidades Oiga Oiga O que venga a dormir Señor legislador Señor legislador Orden Orden Señores Este recinto Merece respeto Por favor Ríanse más pasito Que están despertando Algunos colegas A ver Cuarta Cuarta Los viajes Los pagaremos Nosotros De nuestro bolsillo Y los foros Ya no los haremos En Qatar Sino en Belga Un poco Un poco de orden Por favor Espérate Espérate Quinto Para quinta Quinta En pro de la descontaminación Entregaremos Entregaremos nuestras camionetas Y nos movilizaremos En el artículo O en bicicleta O en bicicleta O a pie O a pie Es el único Que nos describí A pie Ay no ¿Qué es esto? Ay no Postura Postura Queridos, queridos colegas, si cumplimos a cabalidad estos puntos por todos los compatriotas, seremos honrados. ¡Honrados! ¡Ay, seremos honrados! ¡Ay, seremos honrados! ¡Ay, seremos honrados! Oiga, ¿y qué se hizo ignorar? Salió, dijo que ya venía. Atención, hijitos. Atención, este partido está reversando. Atención, hijitos, este partido está reversando. ¡Atención! ¡Ay! Oiga, y ahorita ya que usted volvió a tocar el tema. Sí. ¿Será que los colombianos sí saben que es doble instancia? Ay, don Felipito, Antón pregúntele a Juan Manuel Santos. Claro que él solo le va a contestar la mitad. ¿Y por qué? ¿Por qué? Si no debe tener idea que es instancia y esa joda, pero sí debe tener muy claro que es doble. Todo me vi ahí. Bien. ¿Qué es doble instancia? No tengo idea. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Doble instancia? Estar en otra parte, en otra ciudad. Una distancia doble. Sí. No sé a qué se refiere con doble instancia. No tengo ni la menor idea de qué signifique. Doble manera de pensar, doble sentido. Hablar de la doble moral. Doble instancia. ¿O cometer dos veces algo? No, no sé. ¿Dos sucesos que suceden al tiempo? Doble instancia, lejos, ¿sí? Sí, eso. Doble instancia. ¿Como alguna ley? Darle la oportunidad a los corruptos que sigan delinquiendo por segunda vez. ¿Es después de primera instancia? ¿Se tiene que dar la oportunidad de la revisión de un proceso o de un fallo? Es cuando un juez da una decisión y pues alguien quiere apelar contra eso. Es como cuando un estudiante pierde la materia y va a nivelar. Es lo que Uribe le quiere dar a Uribito. Y que siga en una mansión, si fuera al menos una casa normal, pero lo mandan para una mansión. Es lo que se va a llamar la ley Felipe Arias. Así de simple y así de sencillo. Sí, eso. Urla virtual. Pregunta de la semana. ¿Sabe usted qué es doble instancia? A. Propuesta hecha para favorecer a algunos de doble moral. Todos los congresistas condenados por la parapolítica tendrían entonces el derecho de también impugnar estos fallos que ya están ejecutoriados. La llegada de Andrés Felipe Arias a Colombia ha despertado diferentes posiciones sobre la viabilidad de un proyecto de reforma constitucional que busca una doble instancia con retroactividad. C. La instancia para reducir en una cárcel la estancia. Que tenga oportunidad de defenderse entre un juez imparcial que vuelva a revisar su proceso. De todas las anteriores. Resultados al final de la emisión. Un burla virtual. Yo sí voy a tomar agüita porque ustedes siempre me la dejan ahí. No. ¿Qué es la doble instancia, don Felipe? Es una figura en el Estado de Derecho indispensable mediante la cual usted puede acudir a un juez superior cuando la sentencia del inferior le ha sido desfavorable en todas las ramas del derecho, pero más importante en el derecho penal. O sea, volver a revisar la joda. Pero otro de arriba. Sí, como decía el señor de la encuesta, eso es como perder una materia y volverla, o sea, tener que habilitarla. Más o menos como una habilitación. Oiga, su merced, ¿qué sube y qué baja esta semana? Suben Nairo, que le cayó la jetica a más de uno ganándose esta etapa. Y Egan, Egan Bernal, que se desempeñó como un monstruo a pesar de sus críticos y de su juventud. Y ese deporte, como es de pesado, ¿no? Bueno, ¿y qué baja, don Gilpito? Pues baja el senador Ernesto Macías, cuyo último acto como presidente del Congreso fue ponerle una placa conmemorativa al presidente Uribe. O sea, placa eterna para el presidente eterno. Oiga, sí. Ah, bien. Que gracias a Dios, Macías, ya no es el presidente del Congreso, bendito sea Dios, porque ya habría inventado el pico y placa para congresistas. Pico para Uribe y placa para Uribe. Que es precisamente, y Dorita, la invito a ver los premios Macías a los de la lambonería. ¡Ah! Premios Macías, los de la lambonería. Bienvenidos a la primera entrega de los premios Macías. Un reconocimiento a la vida y obra de los que en la vida han hecho pocas obras. El sonado de la república otorga el primer reconocimiento a Ángela Garzón por el arrojo y la valentía al atreverse a imitar a su jefe político. Premios Macías, los de la lambonería. El siguiente reconocimiento se le otorga a la doctora Paloma por defender incansablemente al que no es precisamente una mansa paloma. Y que no hace falta, sino una mano firme para combatir a los violentos, para combatir a los corruptos, para derrotar la maquinaria. Y un corazón bienve para la nueva Colombia. ¡Viva Uribe! Premios Macías, los de la lambonería. Para la doctora Cabal es el tercer reconocimiento por su falta de conocimiento. Es que el ejército no está hecho para ser damas rosadas. El ejército es una fuerza letal de combate que entra a matar. ¡Estudie manos! ¡Estudie manos! ¡Estudie manos! Premios Macías, los de la lambonería. Y el último y más importante reconocimiento es para el doctor Álvaro Uribe Vélez. Y se le otorga por sus argumentos, sus conocimientos y sobre todo, sus señalamientos. ¡Viva Uribe Vélez! Voy a anunciar... ¡Viva Uribe Vélez! ¡Viva Uribe Vélez! Y hasta aquí, la primera entrega de los Premios Macías. Premios Macías, los de la lambonería. ¡Viva Uribe Vélez! ¿Qué fue lo bueno, lo malo y usted, don Felipe, esta semana? ¿Cómo así, Nurita? Pues lo feo. ¡Ah, mis universo! ¡Ay, me va a decir! Ahí era por un perdón. Lo voy a decir. Lo bueno, la solidaridad en la marcha en favor de los líderes sociales del país. Lo malo, que vamos a tener que pagar usted y yo 1.2 billones de pesos al sector financiero que le prestó la plata a la concesionaria de la Ruta del Sol. Y lo feo, que se dispararon los hurtos en el país. En el primer semestre del año, 209 mil colombianos han dicho que les han robado desde el celular hasta lo que usted quiera. Oiga, sí, y eso que los que hay han denunciado, porque hay mucha gente que no denuncia y esa joda. Por esa razón, nuestros yutrovers se fueron a cantarle la tabla como Reyes de la Troja a los Reyes de la Roja. ¡Mirémoslo! Oiga, Comi, a todas estas semáforos, estallón de Transmilenio, la Caracas, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿A qué me trajo? Pues venimos a protestar por tanta inseguridad que hay en esta ciudad, ¿sí o no? ¿Es así o no? ¡Amága, le démosle, démosle! ¡Ojo color! ¡Vámonle, démosle, filas, 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 celulares, billeteras, ojo! ¡Hágale, pues! Por tanta inseguridad hay un pueblo horrorizado Y diariamente sentimos desprotección del Estado Aquí abundan los ladrones tan ágiles e inmediatos Que se nos roban las medias sin quitarnos los zapatos ¡Qué tristeza que uno salga! A la calle tan miedoso Y al que pregunte la hora Lo mire uno sospechoso Y si saca el celular Hay tanta inseguridad Que se lo van a robar con toda seguridad ¿Es así o no? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Ya uno va con su familia Y en el carro un delincuente le va poniendo a su hijo una pistola en la frente Se ha incrementado tanto Seguieron de paseo, de paseo millonario Aquí nos toca correr por los robos diariamente Y el que cuida en una esquina Y el que cuida en una esquina chateando tranquilamente Ya viene ese que lo atraca Bueno, y mientras regresamos Los invitamos para que vayan a nuestra cuenta de Instagram Arroba Voz Populi Oficial Y como les encanta reírnos de nosotros mismos Los invitamos para que vayan y visiten la cuenta El cacharo que les pasó a los de la droga La caída tan buena Pero tienen que entrar al Instagram Arroba Voz Populi Oficial Ya estamos cansados de tanta inseguridad Nos roban los carteristas Nos roban los carteristas Nos roban los carteristas Nos roban los carteristas Resultados Urla virtual A la pregunta de la semana ¿Sabe usted ¿Qué es doble instancia? El 100% No supo responder Pero pidió otra oportunidad Urla virtual Señores, señores, señores Señores, qué pena con ustedes Ya toca cerrar el recinto Van desalojando, por favor Pero antes una cosita Dejen de estar burlándose del pueblo Porque no aprenden de los compatriotas del común De esos que jamás, pero jamás Maquillarían la declaración de reta O de esos que jamás se pegan del wifi del vecino O de esos que no le darían 20 mil pesos al policía Para que se saque el partido Bueno, don Felipe ¿Cómo diría la pareja de infieles? Lo cuente e irnos ¿A qué le echamos el ojo? Pues mire Échele el ojo a las críticas En contra del presidente Duque Por su viaje a China Donde piensa ampliar el mercado Échele el ojo a las discusiones en el Congreso D Ley anticorrupción No va a pasar Cadena perpetua La van a enterrar Y doble instancia Para Andrés Felipe Ares Esa sí la sacan Esa sí Y échele el ojo A la política del punto final Que lanzó esta semana Duque Para pagar todas las deudas de la salud Muy importante Sobre todo A ver Y hay que echarle el ojo Si nos beneficia o no a los colombianos Porque es lo importante Es lo más importante Y échele el ojo a Blue Radio Que editamos siempre A las 4 de la tarde Hasta las 7 de la noche Con todos los mejores humoristas Hay humor Hay opinión Hay noticias Hay detrás A joder Don Felipe también está ahí Sí Y échele el ojo al Instagram Que ya llegamos a los 50 mil seguidores Arroba Voz Populi Oficial Ahí estamos Ahí métasen ahí Comiencen a seguirnos Vamos a irnos a irnos a la hora Alzaba la mano y solo vestía 30 segundos, niña, termina Si Claudia gritaba en cualquier esquina 30 segundos, niña, termina Y si una opositora era mezquina 30 segundos, niña, termina En cambio, Paloma, la parlanchina Él nunca le dijo ni en su oficina 30 segundos, niña, termina Jugaditas, jugaditas, jugaditas Dimos varias del que no es ni bachiller Jugaditas, jugaditas, jugaditas Fueron goles que nos quiso meter Ganar 32 millones y emparrarla diariamente Esa es mi última jugadita de presidente Querer darle pico y placa Al que rey aquí se siente Esa es mi última jugadita de presidente Cree que todo se salva con una constituyente Esa es mi última jugadita de presidente Y echarle la culpa a santos del pasado y el presente Esa es mi última jugadita de presidente Si entregó Macías Con cual payaso Nos iremos a divertir Porque fue el rey de los papayasos Ya que cuando hablaba Hacía reír Jugaditas, jugaditas, jugaditas Dimos varias del que no es ni bachiller Jugaditas, jugaditas, jugaditas Fueron goles que nos quiso meter Bueno, y también eso lo que sea.